Hola, muy buenas a todos, soy StayBub y aquí estamos con Masterraria, lamentablemente el vídeo en el que nos cargamos al destructor, tenía muchísimo lag, así que no lo voy a poner porque la verdad es que no se ve nada, son todo el rato cortes, muy pocas frames, así que nada, vamos a por el siguiente boss, que es el plantera, que se ve que ya lo han encontrado, y voy a ver yo como le va. Si, mira a ver, soy precioso, tienes un beso, mua, mua, si pero la he clonado, esperadme, esperadme, yo quiero ver, mira que tengo ya, mira, no ataques, no ataques, ah, mira, tienes tu bicho ahí, que tienes, que, oye, porque me quitan tanta articularidad, tío, tienes 500 de vida, Sergio, Mira, mira que guapo, no te veo, esperadme, te veo a, aquí va. Un poquito lento, pavo. Wow, wow, wow. Necesitas unas botas de velocidad. Yo te veo. Hostias, ¿y eso? Esa mierda, ataca automáticamente, muera mucho, o sea, es una especie de hechizo. Tío, ¿qué coño hace el ruido ese? He conseguido este, mira, en el, en el bioma este carmesí, me he creado un server y lo he encontrado. Es como si me hara, mira. ¿Ataca mucho? La verdad es que no quita mucha vida, pero como va tan rápido, de los dos hechizos, de todos los hechizos que tenemos es el segundo mejor. Después de... Ya vas tú, eh. No, hombre, las llamas están bien. Sí, las llamas están muy guapas. Sergi con unas botas de velocidad, yo tengo unas del rayo esas, y creo que tengo unas de hermes por ahí. Yo tengo unas verdes, creo. Las hermes están muy guapas, eh. De hermes tengo yo. Pues es que hay que dáselas a Sergi, yo también las tengo. Tienes tú unas en tu cobre, porque cuando te he rebuscado, estaba buscando la cloropila y te he rebuscado por ahí. Toma. Me encanta Hex, ¿sabes como se llama esto? ¿Cómo se llama? Golden Shower. Eso que es el meao ese, ¿no? Es lluvia dorada. Ya, ya, yo voy ya. ¿Y dónde ha creado Carlos esa mierda? Es esto. Hemos liberado todo este espacio. Pues si no ponéis un... Si no ponéis un techo... O sea, si no ponéis un pondo no vale nada. El... El bulbo es este. El bulbo es este. El bulbo es este. No lo apeteis aún. Este bulbo se equivocaba entera. Ah, vale, vale. Eh... Ah, vale, vale, bien, guay. ¿Vuelvemos a aterrarlo? Pero yo voy a por la cama, o sea, no hemos puesto cama a este chaval. Ya. Es que... Así spawneemos aquí, ¿sabes? A ver si es que lo he guardado. Pues posiblemente. Es que no... No, he hecho el saber. He hecho el saber cuando te he pasado. Lo que pasa es que yo te lo he pasado hace un rato el mapa, ¿sabes? Oye, pero en mi cama aparecéis todos, tío. Aparezco solo yo, ¿o cómo estás? Solo tú. Ah, sí. Ahora mira, ahora ganas el espejo mágico. Tienes que aparecer aquí ahora. Oh, lul, que cagada. Bueno, ya. Pues en teoría es así, ¿eh? En teoría es así. Tú, Sergio, ponte cientos de vida, tío. Tú vete, coge las flores, las frutas de corazones y usalas. Ah, ahora sí. Vale, ahora sí, tío. Vale, vale, vale. Lo quita, quita, quita. No me da miedo, eh. Vale, osc. No, pues ahí tú. Quítate uno. Vale, abre, 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 abre tu uno. Vale, sal. ¿Tienes que llenarlo? Hay uno por aquí arriba ¿Qué hago? Pongo madera alrededor Vale, a dormir Tienes que ponernos tal que así, ¿vale? ¿Por dónde sale, tronco? Eh, no sé, ¿vale? Voy a darle Vamos allá Vamos, vamos, vamos Vale, vale ¿Preparados, chavales? Vale, dale Voy a hacer un chave, yo voy a hacer un chave Voy, espera Un safe, tío, un safe Por favor, no me seas cutre Vale Venga, una, dos y tres ¡Frantera! ¿Dónde está? ¡Uy, la madre que la parió! Aquí, ahí, ahí ¡Uf! Con un puto mapa, no veo una mierda Hostia, me está petando pero bien, ¿eh? ¿Qué viene por mí? Quiero con ella Cuidado con las mierdas rosas Las mierdas rosas que... ¡Wow, wow, wow! Vale, es como una... Hostia, las mierdas rosas Vale, ahí arriba para recuperarse esta de puta madre, ¿eh? Se ha puesto trocha, se ha puesto trocha, se ha puesto trocha, ¿eh? Cuidado que se ha puesto trocha ¡Oh! ¡Me fallan, me fallan! ¿De dónde está bien para recuperar? Se me está comiendo, hermano ¡Ah! Vete, vete rápido, vete de ahí, vete de ahí Me quedo así ¡Ay, tío, es que es increíble! ¡Fua! ¿Y si nos cargamos sus manos primero, qué? Yo estoy medio jodido Yo voy a morir, voy a morir, voy a morir Muerto Aguanta, aguanta, Joan, aguanta, Joan Vale ¿Tienes vida? ¿Para aguantar? Eh, poca ¡No! ¡Ya! ¡Rápido, Sergio, rápido! ¡Ah, Sergio, salve, Sergio! ¡Aparezco, dronco! Ya... ¡Ah! ¡Ah! Te han asesinado, ya lo sé ¡Ah! 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 ¡Vale, rápido, rápido, pégale, 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 pégale! ¡La hostia! ¡Pero esperaros un poco ahí o tomaros una poción antes de salir! ¡Pero si no se puede meter en la casa, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que no puede salir! ¡Está haciendo tetos, tío! ¡Hijaputa! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Joder! ¡Es que te han asesinado! ¡Oh! ¡No lo sé! ¿Se va? ¡No se va, no se va, no se va! ¡Sí, se va! ¿Se va? ¡No, no! ¡Si veis, Sergio! ¡No, no se va! ¡Huye! Por... Bueno, me voy ¡Pero cabrón! ¡No la llames aquí a casa, tío! ¡No la llames a casa, tío! ¡Sí, yo no llamo a nadie! ¡Es que no tengo vida! ¡Vale, ya estoy! ¡Oh! ¡Ya está, ya está! ¡Me la carré! ¡Uh! ¡Está muerto! Ahora, con esta llave del templo, ahora que tenemos que averiguar... ¡Oh! ¡Un ciborg! ¡Hola! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a cargar! ¡Hay que romper las camas estas! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Os he roto las camas! ¡Ja! ¡Pringaos! ¿Lo has grabado? ¿Lo has grabado? ¿El que he grabado? ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Plantera! ¡Ehh! 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 ¡He grabado antes! ¿Crees que grave ahora? ¡No! ¡No! ¡Si! ¡Lo hemos matado! ¡Ahora que grave se tiene! ¡Vamos a ver al tibor! ¡Si! ¡A ver! ¡Es que para que se le haga su esto! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pues eso ha sido todo! ¡Nos hemos cargado la plantera! ¡El próximo ya será ir al templo! ¡Que ya encontramos donde estaba! ¡Pero no teníamos la llave! ¡Ahora ya la hemos conseguido! ¡Y nada! ¡Nos vemos en el próximo Terraria! ¡Adiós!